¡Suscríbete! Música 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 Me va a tocar esperar hasta mayo, hasta mayo, hasta mayo Bonita hasta mayo, debo ligar ya hasta mayo Música ¿Qué pasa, Pelú? ¿Qué pasa, Pelú? Oye, hace seis años no se llamó nada. ¿Qué pasa, Pelú? Hace seis años. Y ahora, be ready. ¿Qué pasa, Pelú? ¿Qué pasa, Pelú?